Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan, yo soy Gerard, yo soy Harry, y hoy vamos a estar hablando sobre nuestras teorías de Game of Thrones. Así que tenemos varias teorías que queremos compartir con ustedes. Algunas son de cosas que pensamos que pueden pasar en el resto del season 8, del último season, y algunas son sobre cosas que pueden explicar por qué están pasando las cosas que están pasando en la serie al momento. Así que vamos a empezar con, vamos a ir para atrás, vamos a ver por qué es que está pasando lo que está pasando, y Gerard tiene una teoría sobre el Bran, el Triaday Raven, y cómo él es el culpable, como quien dice, de verdad, de todo lo que está pasando, ¿verdad? Correcto, no Bran, no Bran. El Triaday Raven. El Triaday Raven, el predecesor de Bran. Pues mira, yo entiendo que el Blood Raven como tal, es el culpable de el Mad King, todos los eventos que están ocurriendo en estos momentos, ¿por qué? Hay unas escenas que están corriendo en las redes que muestran que en las visiones de Bran como tal, hay una segunda voz que se escucha cuando el Mad King dice, burn them all, y esa voz corresponde supuestamente al Blood Raven. Al Blood Raven. Lo que yo entiendo con esa teoría es que el Blood Raven se vio forzado en adelantar los eventos para encontrar la respuesta al Night King, porque llevamos ya 8000 años, pues esa gente llevan 8000 años esperando el Long Night, y yo entiendo que el Blood Raven lleva postergando ese encuentro porque él está manipulando los eventos en el pasado, y eso lo vimos en la escena cuando Bran está en la visión, cuando se encuentra con Hodor, y en el mismo instante, él está en el presente, pero él hace el Rock con Hodor. ¿Qué pasa en esa escena? Vemos cómo tú puedes afectar desde el pasado, cómo él tiene la habilidad de afectar el pasado, cambiar el pasado. Hodor se convirtió en el Bodyguard de Bran Stark. ¿Cómo lo logró? Obviamente, en esa escena vimos cómo él hizo el Rock y deliberadamente el Blood Raven le dice, escúchame, escucha a tu amiga. Ella está diciendo, vámonos, vámonos, haz el Rock en Hodor, y él le dice, escúchame, estando en la visión en el pasado. Exacto, y el Blood Raven le pudo haber dicho a él, salte a la visión, despierta y vete, pero no, él permitió que Bran hiciera el Rock en Hodor, y desde ese entonces, Willis, que se llama ese personaje, se convirtió en Hodor, y entonces afectó los hechos en el presente, para que entonces fuese el Bodyguard prácticamente de Bran. Y si decimos que el Blood Raven estaba, desde antes, afectando los hechos del pasado a través de los viajes, podemos decir que él estaba, como quien dice, entrenando a Bran a cómo afectar el pasado desde el presente, porque él le dijo, escúchala, y lo dejó que él lo hiciera, como él posiblemente, según la teoría, lo había hecho con el Mark King. Sí, cuando vemos la escena cuando Jaime tiraba por la ventana a Bran, una de las primeras escenas, vemos a Bran, que él está persiguiendo a Raven, él está con el arco y flecha, persiguiendo a Raven. Sale en la visión, en los sueños de Bran, sale Jojen Reed. ¿Cómo Jojen Reed llega a la visión, o a los sueños de Bran? El Triad Raven, como tal. O sea, yo entiendo que aquí, todo este diamante lo ha causado el Triad Raven. Y entonces, bien importante la parte de lo del Mark King, porque sabemos que el Wildfire, se espera que sea una arma importante en bregar con los Wild Walkers. Y si él fue el que le metió la idea al Mark King de crearlo, o de utilizarlo, porque en los libros, por lo menos, existía antes del Mark King, el Wildfire. Y en el proceso lo volvió loco. Y cambiando la historia, porque todo lo que pasa para que Robert Baratheon llegue al trono es porque el Mark King se fue en un viaje. Correcto. Y entonces, si esta teoría es cierta, ¿es culpa del Triad Raven, del Blood Raven? Todas las muertes de los personajes de la debacle de la casa de Targaryen, todo es a causa de Troll Raven, en este caso Blood Raven. Otro ejemplo que podemos tomar, no necesariamente sale en el show, pero si hacen referencia con el libro, es que supuestamente él fue el que influyó en la construcción del Wild con Bran de Builder. Exacto. O sea, como que ya vemos un indicio de que este personaje está influyendo, no necesariamente alterando completamente todos los eventos que están ocurriendo, porque en una de las escenas le dice a Bran, el pasado es pasado, ya la tinta está seca. Pero, si vemos en esa escena cuando él le dice eso, esa fue la escena cuando Bran sabe lo que en realidad pasó con Néstor y con la Torre de Joy. Ajá, que él lo llama. Que él lo llama, le dice, Father, él mira hacia atrás. Y esa escena termina ahí. Pero luego cuando Sam le explica a él... Él vuelve y visita esa escena. Vuelve y visita esa escena. Y en esa escena, cuando él le pasa por el lado a Néstor y Néstor mira hacia atrás, y él no volvió a llamar a Néstor, o sea que ya en ese momento ya le afectó el pasado. Incluso él puede ir múltiples veces al mismo momento. Y cada vez va a ser diferente por la influencia que ha tenido en ese momento. Eso está bien interesante. Y me parece bien importante lo del Wildfire, porque yo sí creo que el Wildfire va a ser importante en la batalla final. Y es el arma secreta de Cersei, como quien dice ahora mismo. Porque sabemos que el Wildfire está en King's Landing lo que quede, ¿verdad? Porque ya usó bastante. Debe quedar bastante, porque él tenía básicamente todo King's Landing en la parte de Wildfire. Con Rao de Wildfire. Básicamente, el Mark King lo tenía para hacer un último stun y explotar todo para... Pero usted ha confiado pensar que el trial of Raven en su propósito de... Preservar. O sea, vamos a eliminar a Wildfire, de prepararnos. Jodió todo porque volvió loco a este Mark King. Y fue escalando, 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 hasta que cada vez se volvió más... Yo lo veo más o menos de la forma cuando... Como en la película Infinity War, que Doctor Strange ve 14 millones de posibilidades. Yo creo que en algún momento, él vio que los Wildfire vencieron a la humanidad. O sea, que él lleva tratando milenios de años, tratando de como que... O sea, postergar ese evento, cambiar eso. Y yo entiendo que aquí el villano principal... ¿Cómo estamos eso, Abraham? ¿Cuál es el papel que juega Abraham? Porque el trial of Raven muere, el Night King lo mata. También eso va dado al Night King en el sentido de que... ¿Qué quiere el Night King y por qué va directamente donde el trial of Raven y lo mata? Pero algo que quiero mencionar, ya que tú mencionas eso, es que... Cuando Bran llega al Bird Raven, le dice... Llegaste, pero llegaste tarde. O sea, eso a mí me da a entender que Raven está como que... Contra el reloj a los eventos que van a suceder. Como tal. Y yo... Bueno, desde hace dos años llevo pensando en esta... En esa escena de jodos. Yo llevo dos años pensando... Una de jodos. No hace sentido. No hace sentido. Y el único sentido que ahora mismo yo lo veo es que... Están manipulando. ¿Y tú crees que podamos ver algo? Está un loop. Ellos se encuentran en un loop en estos momentos. Ok. ¿Y tú crees que podamos ver algo en los cinco episodios que restan del Season 8? Donde Bran vuelve otra vez al pasado y afecta de una forma... Algo. Que pueda cambiar el outcome de la serie. Pero yo creo que este es el endgame de ellos. En estos momentos. Literalmente el endgame. Yo creo que si nos van a dejar saber eso... Puede ser que sea el final. Cuando Bran... O sea, nos presenta a nosotros qué en realidad pasó en el pacto del Long Nine. Exacto. Que eso... Prácticamente no sabemos nada de lo que pasó en esa escena. Si pasa algo por ese estilo, seguramente va a ser la escena final. Cuando Bran, Jon Snow y el Night King se enfrenten. Que eso es lo que todos estamos de acuerdo en lo que posiblemente pase. Y seguramente van a tener como un flashback de un background story. De ese momento que pasó porque el Night King está ahí. Hay una razón. A mi me está que él lo cogieron de Zopenko y este es un Vengeance. Hay que ver... Esa es la gran incógnita del show ahora mismo. Y nadie tiene como que una idea clara de qué es lo que quiere el Night King. Por qué después de miles de años están volviendo a invadir a Westeros. Y matando a todo el mundo. ¿Qué es lo que quiere? Lo único que tenemos hasta el momento es la entrevista que hicieron al actor. Que hace el personaje del Night King. Él dijo en la entrevista. Todo personaje tiene una historia. Tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Vamos a ver cuál es el propósito y cuál es el target real del Night King. Yo entiendo que el target real de verdad es que yo creo que... Como dice Muriel, posiblemente a él no le cumplieron lo que le prometieron en ese momento. Vamos a establecer un poquito de qué fue lo que pasó para adaptarlo a eso. Según la historia de Westeros, de Game of Thrones. Cuando estuvo el Long Night, que fue la primera vez que los White Walkers atacaron. Los White Walkers lo vimos en el Season 3, si no hemos equivocado el juego, en el 4, no me acuerdo. No, la primera aparición fue en el primer Season. Sí, no, pero cuando lo crean. Fueron creados por los Children of the Forest. Porque los Children of the Forest estaban en guerra con los hombres. Que estaban destruyendo los árboles, los Wildwood y toda esa cuestión. Ellos crearon a los White Walkers para eliminarlos, para poder ganar la guerra. Porque estaban... Sí, porque los Children estaban en peligro prácticamente. Estaban en peligro. Y ellos se unieron prácticamente... Precisamente también se unieron con los Giants también. Y la forma que lo crean es que cogen a este tipo, lo atan al Wildwood y le espetan un Dragon Blast por el pecho. Y hacen un spell o algo y lo convierten, ¿verdad? Algo pasó, porque los White Walkers eran instrumentos de los Children of the Forest. Algo pasó que se les salió de control. Y los Children of the Forest tienen que ponerse de acuerdo con sus enemigos, los hombres. Para poder entonces parar a los White Walkers. Pero seguramente es como todas las teorías. O sea, ellos tratan de convertir la alma que están atacando, lo que son los hombres. Pero como todos... O sea, los hombres siempre están corruptos. Seguramente en ese momento, cuando lo convirtieron en la corrupción del hombre... También, sí. Eso va a ser la... Pero el punto es que... Ellos hacen el pacto con los hombres entonces para parar a los White Walkers. Y algo pasó. Algún trato llegaron que los White Walkers se fueron. Y se fueron para el norte. Y no volvieron por miles y miles de años. Y ahora es que están mirando para atrás. ¿Por qué? Eso es lo que no sabemos. Hay una teoría corriendo que se basa en lo que vimos en la serie, en los episodios anteriores. De los bebés que le daban a Craster. El sacrificio. El sacrificio que los convertían en White Walkers. Y solo hombres. Y eran nenes solamente. Y entonces hay una teoría corriendo sobre el linaje de esos niños. Porque según los libros, entiendo que Craster tenía sangre Stark. Perdón, Targaryen. Y hay una teoría corriendo de que el Night King está buscando más niños para... Para añadirlos a su ejército de White Walkers. Convertirlos en White Walkers. Pero que él es lo que finalmente quiere. Y lo que se le prometió en ese pacto. Fue un niño con sangre Targaryen y sangre Stark. Que son las sangres más fuertes en el reino. ¿Verdad? ¿Quién tiene sangre Targaryen y sangre Stark? Ahora mismo Jon Snow. Jon Snow. Jon Snow. So puede ser que eso sea lo que está buscando el Night King. Hemos visto que el Night King ha tenido oportunidades de matar a Jon Snow. En el pasado. En varias ocasiones. En varias ocasiones. De hecho cuando mataron a Viserion, él pudo haber matado a Daenerys en el dragón. Porque Daenerys estaba en la superficie. Exacto. Que fue más fácil para matar a ese dragón. Pero por alguna razón los dejó vivos. A los dos. Exacto. Que lo que se estaba comentando es que posiblemente él está esperando que ellos dos se unan. Y tengan un hijo. Y entonces ese sea el que él quiere. Él está buscando a alguien que lo sustituya. Un heredero o algo así. Esa es una teoría que está corriendo. Está interesante. Hay bien pocas teorías corriendo que tengan sentido sobre qué es lo que quiere el Night King. Así que si ustedes saben o tienen alguna teoría. Dejenos saber en los comentarios abajo. Para poder mantener la discusión. Porque esto es lo más que... La incógnita más grande ahora mismo es que... ¿Qué quiere el Night King? Y por qué está pasando todo esto. Así que vamos a movernos a otra teoría. Sé que Harry tiene una teoría también. Está buena. Está buena. Y esta sí que no la han escuchado en ningún lado. Te lo garantizo. Harry, vamos a ver. ¿Qué es la que hay con el dragón de...? Pues mira, yo pienso que obviamente va a haber una guerra con Winterfell con los Wild Walkers. Obviamente ahora mismo hay circulando tres dragones. Va a... Está ahora el Frost Dragon con los Wild Walkers. Y pienso que va a haber una guerra entre ellos. Y de esos dos dragones va a morir este uno con el de Daenerys. Que es el que se queda mirando a Jon Snow como que eres mi papá. Ese dragón, ese es el más fuerte de ellos. Yo pienso que ese dragón se va a sacrificar por Jon. Un dragón va a morir ahí. Van a quedar dos. Va a quedar entonces una batalla entre el dragón del Wild Walker y el que queda con Daenerys. Obviamente si esa guerra pasa, después van a pelear con Cersei. Claro. Obviamente pues Daenerys tiene la ventaja del dragón. Y ya lo vimos en uno de los episodios cuando liquida que ellos van ya para la capital como quien dice. Y le explota todas las ganancias y todas las cosas que tenían. Y se veía que era bien... Bien dominante. Bien dominante. Bien prediculaminado. Exacto. Obviamente Daenerys tiene su dragón. Cersei no tiene nada. Sabemos que Cersei pues tiene el batallón de las naves. El Golden... Del Sea. Golden Company. Golden Company. Tiene los recursos. Y él tiene oreo. Pero un detalle que entonces me estuvo bien curioso en el episodio. Pero no tiene la fuerza aérea. Exacto. Ni los elefantes. A eso iba. No. A eso iba del detalle curioso. El detalle curioso que en este episodio era ella contaba con los elefantes. Eso es una fuerza como quien dice dominante. Exacto. Algo... Un secret weapon. Al decirle que no. No hay elefantes. Where are my elephants? Tiene el tolar de perder. Ahora mismo Cersei tiene el tolar de perder. Exacto. Pues yo pienso que este... ¿Cómo es que se llama el científico loco? Este... Whiteburn. 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 En el episodio que le enseñan a Cersei, el White Walker que se le enseñan para que unete con nosotros. El científico baja rápido. Diablo este brazo que se yo. Como que se ve como que diablo esto es lo que me falta. Para algo que está... Y sabemos que él creó... Lo que animó a demantar. Exacto. Y lo convirtió en un zombie como quien dice prácticamente viviendo. Claro. Yo pienso que ya al darle eso está la parte científica de que eso es lo que le faltaba para ver para entonces los huesos que tiene este dragón. Tiene la base científica de que él entiende que puede lograrlo. Puede lograr a reanimar entonces los huesos del dragón. Él lo ha hecho ya con Don the Mountain. Y entonces los huesos del dragón van a... Vamos a explicar de dónde vienen los huesos de ese dragón. Ajá. Que son los del dragón más grande que había existido que están en las catacumbas en... Exacto. En Island. ¿Cómo era que se llamaba? Este... Valerion. Valerion creo que era. Valerion. Valerion. Es ese dragón para entonces batallar contra Daenerys y hacer las cosas como quien dice para. Y en la serie han mencionado mucho ese dragón. Siempre enseñan los huesos de la cara así y eso. Y tienen los recursos. Y algo bien importante. Y lo que pienso es que tienen el Wildfire Soul. Le puede poner algo de que ese dragón escupa el Wildfire. Y ahí tienen... Y eso quedaría brutal. Eso sería épico. Ver a uno de los dragones de Daenerys peleando con un dragón... Oye. Esqueleto. Y escupiendo Wildfire. Y de buena vez. Tiene sentido en el sentido... En el caso de que... ¿Por qué te van a presentar? Y es algo que no lo habían pedido. Oye. No se deshacieron de ellos. O sea. No se deshicieron de ellos. Estaban ahí. Por alguna razón. Bueno. Por eso el dragón se murió de... No se murió que... Se murió de... De viejo. Se murió de viejo. Eso fue lo único que se murió de viejo. Sí. Algo que me estuvo bien curioso. En los créditos nuevos. Eh... Lo primero es que... Viendo a lo del... Bone Dragons. Eh... En una parte presentan... Eh... El dragón. El esqueleto del dragón. Y la flecha. O sea. No el esqueleto. Pero cuando se ve como una puerta con la cara del dragón. El dragón y el... Y eso... Lo que... La otra parte que iba a decir. Que lo ata a lo que estamos hablando. Es que... Lo que parece que es la secuencia nueva de crédito. Es... El camino que va a tomar The Night King. The Night. Incorrecto. Porque empieza en el wall. Empieza en el wall. Un roto en el wall. Llega Last Heart. Exacto. Va a Winterfell. Sigue para King's Landing. Baja... Y va a donde está el dragón. El Bone Dragon tuyo. O sea. Pero también baja a las catacumbas. Baja a las catacumbas de Winterfell. También. Esa es otra cosa que se espera que pase. Y esa la puedes tirar. Muy bien. Bueno. Para mí. Mi teoría. Que en las catacumbas dentro de Winterfell. Hay algo. Puede ser que haya sido... Un Stark. Puede ser que haya sido... Una reina. Puede ser que haya algo dentro de estas catacumbas. Es que... Puede ser muchas cosas que él... Quiere buscar allá adentro. Hay algo que él... La pertenece. La pertenece. Puede ser que sea una estupidez. Pero puede ser algo más grande. Puede ser que... Una de las cosas que tú dijiste el otro día. Es que de momento... Se levantan todos los... De hecho. Los Stark. De momento. Y sabemos que el Nikein está atado a los Stark. Porque el Brandy Builder fue el que creó el Wall. Y estuvo ahí en The Long Night. O sea. Hay historia. Ellos tienen historia entre ellos. Exacto. Y como tú dices. Eh... Posiblemente... Van a revivir... Pero en Horn. Eh... En las catacumbas. Eh... Recuerda que cuando... Cuando el Nikein llegue a Winterfell. Él puede reanimar a todos los restos que hay en Winterfell. Porque los Stark no queman a sus seres. Pero por eso es que en cada lápida está la espada de... El Iron. El Iron. Exacto. Y las puertas están... Podemos estar esperando una escena donde se levanten todos los... Los Stark que están en esas catacumbas. Incluso Ned. Porque la catacumbas Ned está ahí. No sé si lo dejaron directamente. Pero él no estaba completo, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo no estoy seguro. No sabemos si la cabeza la... La volvieron. La volvieron patrón. A lo mejor sale mi cuerpo sin cabeza. Igual que Rob. Rob. La cabeza de Rob. No sé. Rob estaba con la cabeza del... Del lobo. Ah, diablo. Sí. Sería medio... Un viejecito bien loco. De momento ahí con la cabeza del lobo. Pero... Obviendo eso. Estaría brutal. Y sería un momento súper brutal. Que veamos a Sean Bean de nuevo. Como Ned Stark. Pero Zombie White Walker. Oye, es que debería salir. Para darle honor. Mira, que se joda así. Todo lo pasó. No me importa. Debería. Debería. Deberían. Deberían hacerlo. De verdad que sí. Eso sería... Pero para mí ahí es una mujer. No es nombre. No es una mujer. Una Night Queen. O puede ser que haya sido una Stark. Que en algún momento se enamoró de él. Es medio un romance bien oscuro. O sea... Porque aquí hay mucha enamorada... Yo creo que ahí te estás rateando un poco. Porque no nos han mostrado nada. No, no. Pero yo digo que la historia es romántica en el aspecto de que todo el mundo se enamora de alguien. Sí. Y todo el mundo se enamora de alguien. Y todo el mundo se muere. De hecho, del mismo Rhaegar con Lyanna Stark. Exacto. Que comenzó esa rebelión prácticamente de horror. Romain y Julieta de la vida. E incluso el dios Peter Baelish, Littlefinger, estaba enamorado... De Kaylin. De Kaylin Stark. Y... Bueno, o sea... Sí, porque no sabemos... Exacto. Y esa es la teoría. Y con esta acabamos, que es la última. Y esta no es mía. No es que yo me la menté, pero... Es la que me gustaría que pasara. Él está vivo. Yo quisiera... Porque a mí, desde que empezó la serie, a mí Peter Baelish siempre ha sido uno de mis personajes favoritos. Él es el maquiavélico, el que ha encontrado todo lo que ha pasado. Es que... Logró que... Jon Arryn muriera. Y que... Trajeran a Ned Stark a Alex King's Landing. Todo eso es por su obra. Ese es su plan. Que él haya muerto. La forma que murió. Está bien en contra de su character. Me parece... Como que no... El tipo siempre estaba a diez pasos adelante. El mismo le dice... El mismo le dice a Sansa en una... Este... Prepárate para todo. Exacto. Lo que venga, so... La teoría que hay corriendo en las redes es que... Él es de... Este... Braavos. Right? Su descendencia... Exacto. Proviene de Braavos. Sus abuelos... La teoría es que él es uno de los faceless men. Y que... Eso fue un decoy. Posiblemente el que mataron no era él. Era alguien que tenía azúcar o algún tipo de decoy. Y él esté vivo. Eso es un long shot. Yo lo acepto. Pero... Esa es la que yo quiero porque esa es mi personaje. Yo pienso... Es que yo pienso eso también. Pero es que tiene peso porque... Hubo una escena en el Season 7... Que... Que... La tienda está en un pasillo... Y está hablando con una muchacha rubia. Y... Están susurrando. Y está Arya como que... Espiándolo. Y él le da una moneda. Obviamente la moneda no se ve clara como tal. Pero se puede entender que es el... El... El significado de la moneda en Game of Thrones... Desde el segundo season... Es para el Morghulis. Es esa... ¿Sabes? Es un símbolo que está bien atado a eso. No debe estar ahí por accidente. ¿Me entiendes? Esa imagen. Bueno y creo que nos queda una teoría más que queremos discutir antes de irnos. Así que es Arya. Es tirado. Este... Lo que estaba pensando era... Sam... Pienso que puede que se quede con el trono. Ninguno de estos. Por una conversación que tiene este... Tywin con... Con... Con Tommen. Este... Cuando Joffrey muere. Que él le dice... ¿Qué tú crees que sea un buen rey? Y Tommen le dice... Un par de características de un rey. Le dice creo que... With strength. With justice. Wisdom. No sé qué más. Pero la última que termina es con Wisdom. Correcto. Cuando él le dice Wisdom... Ahí es que entonces Tywin le dice... Eso es lo que debe de tener un buen rey. Y ahora mismo en la serie... Lo único que veo de que tenga Wisdom... Para tener un trono... Puede ser Ossam o... Este... Olimp. Este... Pero Sam... Como sería algo que nadie se espera... Puede entonces causar más sorpresas. Ya mataron al papá... Al hermano... O él ya tiene un título... Él... Este... Ya tiene mucho conocimiento de todo... Este... Ha tenido sus aventuras... Ha tenido un poco de bravery... Mató a un White Walker... Al matar a un White Walker... Y un par de cosas... Pero va a hacer llorar... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Él es el líder de su casa... Porque... Exacto... Si por eso... Como a morir el papá... Y pienso que eso... Puede ser algo que nadie debe venir... Todo el mundo está pendiente... A toda esta gente... Y de repente... Oye... Y a lo mejor... John decide... Dárselo a él... Dárselo a él... Porque John no quiere nada... Título ni nada... Ni corona ni nada... A lo mejor... A lo mejor... Él se queda con el título... Pero tú vas a ser mi mano derecha... O si no... Pues tú... Si John llega a ser el rey... Definitivamente... El handle de quien... Obviamente... Es que yo pienso... Yo pienso que... John va a morir... No lo... No va a morir en la guerra... Por eso... No va a morir en la guerra... Pero como él ya murió... Él tiene como quien dice... Un timer... Ya pasa toda la guerra... Ya your timer is up... Ahí el... Lograste tu reposito... Exacto... Esa es buena... Eso está negociado... Eso es lo que yo pienso... Que él luego eres lo suyo... Bueno pues... Ya... Y se vaya... Yo no pienso que Sam va a ser... Yo no pienso... Es que no lo veo... Yo lo veo como un buen asesor... Una persona brillante... Porque acuérdate... Que todo rey... Tiene una persona detrás de él... Que lo hace... Claro... Lo que es el rey... So... Yo entiendo que Sam... Posiblemente... Sea una figura importante en el futuro... Como... Pero... Lo que pasa es que Sam... No es un personaje exciting... Exacto... Entonces... Si tu lo miras en términos de que... Estamos en el último season... De una de las series más... Pegadas de la historia... Sí... Y la vas a terminar con Sam... Definitivo... Va a ser... Va a ser... En el poder... No... No es weak... Porque... A veces... Como que... Es como Harry Potter... Y... Don Botton... Que a momento... Esto es un juego de tranca... Imagínate... Que Don Botton... Fuera el que... El matar... Con... Voldemort... El gancho... Y como que... Oh diablo... Pero sería un twist... Que no es exciting... Definitivo... Sí... Y estoy seguro que él no va a hacer... Es que... A él le gustan los twists... No... Bien weird... Él es dark... A George Edward Martin... Bueno... Acuérdate que él no está escribiendo... No... Sí... Pero... Él dijo el final... Exacto... Sí... Correcto... Algo más que tengan que decirle... Antes de que nos vayamos... Recuerden... Ghost todavía está por ahí... Nightmare está por ahí... O sea que posiblemente... Vamos a ver ese... Wolf Pack... Por ahí... En ese episodio número 13... Que lo vamos a ver por ahí... Haciendo... Haciendo algo... Por lo menos ahí... Para ayudarlos a ellos... Tienen que salir... Exacto... Sí... Eso estaría cool... Oye... Pero la verdad es que... Hace falta un poquito de closure... Con ellos dos... Que son los únicos... Darkers que quedan vivo... En teoría... Nehmeria tiene un closure... Sí... Es verdad... Bueno... Pues esas son todas las teorías... Que tenemos por el momento... ¿Verdad? Sí... Así que... Si tienes tu teoría... Sobre esto que estamos hablando... Estás de acuerdo con nosotros... O tienes una teoría... Que... ¿Verdad? Sea diferente a la que tenemos... Déjanos saber... En los comentarios abajo... Y vamos a seguir la conversación... Recuerda que vamos a estar... A la conversación... Y recuerda que puedes suscribirte... Aquí en este canal de YouTube... Para que te mantengas allí... Con todas las cosas... De nuestra cultura ahí... No olvides seguirnos... En todas nuestras redes sociales... En Facebook, Twitter, Instagram... Y... Gracias por estar aquí... Así que yo soy Fernan... Yo soy Gerard... Yo soy Harry... Yo soy Muriel... Nos vemos en la próxima... 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 ¡Gracias!